En los últimos 58 años, el régimen comunista de nuestro país ha culpado al embargo económico y financiero de los Estados Unidos hacia Cuba como el culpable de todos los fracasos económicos del país y por ende de las penurias económicas que sufre el pueblo cubano. Sin embargo, la inmensa mayoría de la población no cree en las excusas del embargo, efumísticamente renombrado por el régimen como bloqueo y culpan a la cúpula gobernante como el responsable de la ruina económica que tanto los afecta. Este periodista alternativo ha podido constatar esta realidad, pues en los últimos 20 años, cuando he escuchado a los nacionales hablar sobre el tema del bloqueo, entre comillas, casi todos coinciden que este es interno y para nada proviene del exterior. En entrevistas que le realicé a varios cubanos de a pie, obtuve las siguientes impresiones. En Cuba las tierras que hay en este país tienen para abastecer al país completo en alimentos, porque son tierras fértil y como se llama, y tienen para abastecer a los otros países también, tienen buena alimentación y aquí hay muchas tierras que el campesino la limpia como nosotros mismos, se limpian la tierra y vienen de la de comillas. Aquí el bloqueo es interno, que no dejan que nosotros, los cubanos, nos desarrollamos nuestros potenciales en nuestros negocios, que desarrollamos nuestros negocios para nosotros mismos, para nuestra economía y para el desarrollo del mismo país. Este gobierno no deja que ningún, pero ningún ciudadano tenga su capacidad para el negocio, porque nos multan y nos atropellan y hacen todo lo que se les dé la gana, entonces nos tronchan el camino. Real sería que en este país quitaran el bloqueo interno, yo entiendo que el bloqueo interno en este país lo tenemos nosotros mismos, ellos mismos, que lo quiten. A la pregunta de, ¿qué prefieren que se levante primero, el embargo económico y financiero de los Estados Unidos hacia Cuba o el bloqueo interno del régimen contra el pueblo? Guillermo Ruiz Martínez me respondió lo siguiente. En fin, que los nacionales para nada creen en la excusa del embargo como justificación a la ruina económica que el castrismo ha asumido a Cuba y que no afecta a la cúpula gobernante. Reportó desde Caibarien, la ciudad de Gustavo Arcos Bernes, Carlos Michael Morales Rodríguez, Agencia Hablemos Press.